Oh, la han calado Vale, me gusta lo que acabo de ver Bueno, a mi me ha salido report también Pero pensaba que lo había reportado yo, pero bueno Joder, me tripulante, quiero ser el impastor Quiero funar a la gente Vale, aquí lo que tenemos que hacer es ir con gente 100% Porque si no, no va a pasar siempre Pero es que yo soy muy de ir por libre, tío Y si voy por libre, pues me funan el primero Bueno, el primero no, pero de los primeritos sí Vale, han quitado eso, venga ¡Aceite, papá, aceite! Vale, han quitado el reactor, perfecto Y speedy, pero que va para aquí, tío No existe, ah no, que es el otro, vale Ah, claro, el reactor es el otro, va Madre mía, bueno, el trío calavera aquí ahora Lo van a quitar, ¿no? Espero Perdón 8 segundos S2 Eh, ¿hola? Madre mía, lo que han tardado, han tardado la vida entera, eh He abierto sin querer el editor, gente, madre mía Me confundí botón ¿Tengo que hacer que por aquí? No Ya me he quedado solo otra vez ¿Qué ha pasado? Explícame eso, Irra, tío ¿El que te explico? Yo también quiero que lo explique, Sila Porque estaba en la parte de abajo del reactor Y tú estabas arriba, lo estaba desactivando Y tú no le dabas a botón Sí Y de hecho, ha llegado una persona, ha llegado del azul No, ha llegado otro más aparte del azul a desactivarlo Y se lo iba a matar y justo he entrado yo Y por eso no lo ha matado Así que yo... Yo... Es muy típico de Irra usarla del reactor Esperad Vamos a ver Poneros en mi situación, ¿vale? Yo estaba en la parte de abajo del reactor Y Irra estaba en la parte de arriba Y yo estaba dándole pa' desactivarlo Y nadie Y el de arriba, el de arriba, no lo estaba dando No os encendáis No os encendáis No, de igual, si se van a desactivar Yo me he dejado A ver, es una prueba súper convincente Tengo que decir que he llegado el penúltimo al reactor Que íbamos tres por arriba O sea, ¿qué ganas con esperar en el reactor, Poker? Otro más Sí, conmigo Cuando he entrado Había seis tíos dentro Y no habíais desactivado el reactor Yo estoy flipando Sí, es que luego he ido hacia arriba Para ver quién estaba ahí arriba Y estaba... Para Irra, el que no estaba dando Vale, está bien la acusación Pidi, está de puta madre No os calientéis Porque si no es Irra Hemos perdido un miembro ¿Qué es Irra? Ya lo echaremos Tenerlo en vista ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con esperar en la parte de arriba? Nada, el Poker está bien Votarlo también No ¿Es el Poker también? Es que... Hombre, ¿qué defensa de estar un impostor Verificado? Que acaba de apuñalar a Samu Yo me acabo de votar a mí mismo Chicos, no tengo ningún problema Si me queréis echar os lo agradezco Si me queréis echar os lo agradezco Pero Poker me hubiera podido haber matado a mí Mientras íbamos al reactor Que estamos los dos solos en tuir centro Y bueno, luego me encontré con vosotros Sí ¿Alguien sabía cuánto quedaba del reactor? ¿Para qué? En tres segundos Bueno, ir haciendo misiones chavales De momento Vamos a ganar Vale, Poker ahora mismo Me acaba de sonar súper Súper sorprechoso, la verdad Bueno, ir haciendo misiones Que ganamos En plan Tío, acabo de empezar ¿Qué mierda vamos a ganar, sabes? Eh, uff Venga, venga Dale vida Dale vida Vale, Calgo Vale, Calgo Stark Vale, Calgo Stark Ahora mismo no van a repetir lo mismo Van a hacer las misiones estas sí o sí 100% Os espero 13 12 11 Vale, bien Vamos a ver O sea, voy a lanzar aquí la bomba explosiva Israel, ¿qué cojones has hecho en comunicaciones? Perdón, ¿en la prueba? ¿Qué prueba? En navegación, no en comunicaciones, perdón Yo estaba en navegación Sí, sí, conmigo y con speeding ¿Qué prueba has hecho? Eso, eso ¿Cómo que qué prueba? ¿La de las cables? Venga, echarlo a tomar por culo Ya está, ahora sí Ahora sí que es convencional Vamos a ver Lo del principio no ha sido suficiente Como para expulsarlo, chio Es que No lo sabíamos, tío O sea, si se estoy diciendo que yo estaba en la parte de abajo Ya, pero Spide, está de puta madre tu acusación Está de puta madre porque así lo tenemos entre cejas Se ha descargado los archivos en medio segundo, el hijo de puta Me hubiera llevado a uno por delante al menos Me cago en la vida Oh, qué pena Paraguas, paraguas Yo tengo dudas de otro Ya luego suelto otra bomba No, sueltala ya antes de morir Pues, cuidado que te funan por haber dicho eso Algo me huele un poco raro Yo no hubiera dicho eso Eso Uy, va Voy con Chucky ¿Cómo han tardado tanto esto? What the fuck 15 segundos Vale Eh, voy con Chucky, eh La verdad, no me fío nada ¿Quién se ha reído? No, no tengo nada aquí El de abajo Vale, de Chucky creo que me fío No creo que toque tantísimas veces, ¿no? Vamos a ver un poquito esto Vale, ese es el verde Uy, es que no se ven mucho los colores, eh Ese es Exodus Vale, Poker Acaban de cerrar aquí Porque han cerrado Uy, Stark Uy, los que venían aquí Uy, esto me huele muy, muy, muy raro, eh Esto es súper sospechoso, eh Madre mía Uy Vale Exodus, Stark ¡Oh! Exodus, ya, te lo tengo Vale A ver Llego de arriba a la izquierda Y... He visto a Speedy matar a Stark ¿Ah, sí? Bueno, el primero No, 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 espérate El primero Nada más, nada más Le ha dado A reportar Ya la acusación Escuchadme Me he visto a Exodus volar A... No sé si es que era Stark Vale Una cosilla O sea, vamos a ver ¿Os vais a fiar del primero que hablaba? No te preocupes Que se van a fiar de las cinco personas Que habían cámaras No te preocupes Pero además Espeedy ha tirado a Lerra O sea, ahora mismo Exodus Tienes las de perder nivel dios O sea, es mucho mejor O ya te ha caído el voto ¿El de cámaras? Sí, yo soy Sí, el de cámaras ha visto a Exodus Volarle la cabeza a otro ¿Quién ha sido entonces? Exodus, Exodus, el banquito Hostia, ahora lo que coño le sigue cerrado O sea, te he visto dos tareas que no subían, bro Y tú, uy, este, qué raro Eso es lo que hoy no hemos jugado Circulante Madre mía Es que me da hasta miedo A mí ese impostor Y eso que me encanta Holy shit Venga, hombre Quítate ya Quítate ya Que estoy aquí con la minera cincita Va, hombre Ahí va Se la han funado Otra vez Speedy, pobrecito Ay, Speedy Estaba en cafetería Eh... No he visto nada, la verdad Literalmente No he visto nada No he visto nada Estaba haciendo la misión de arriba Estaba haciendo la misión de las descargas Y... Acaba de decir Speedy Irra, ¿te lo mereces o es que estoy...? No, pero por lo que ha dicho Por lo que ha dicho Por lo que ha dicho Han quitado la luz Me iba para abajo A hacer la segunda de las hojas Y quitármela Y ya he reportado el cadáver O sea... No sé quién más estabais allí Yo he visto mucha gente en cafetería Pero luego han quitado electricidad Y no se veía nada La verdad Hacía gente en cafetería Chaki, estás muy callado Eh... Sí, estoy desmotivado, la verdad Tripulando otra vez Haciendo cables Otra vez, ¿sabes? He sido electricista cuatro años de mi vida He vuelto a ser ahora otra vez, tío Yo quise ser youtuber Para ser millonario, tío Esto no puede ser Bueno, está bien Me está yendo la vida al carajo El negocio de apuñalar El negocio, el negocio no Está la baja, está la baja, ¿no? Estaba tirando putas hojas, tío La carnicería se ha traído a la mierda, ¿no? Estamos todos tirando hojas Dios que feo Pero si quieres me pongo monote Te tiro y os furo, ¿eh? Me gusta Es poker Yo voto a poker Yo voto a poker ¿Qué hemos hecho? Hemos votado todos a poker, ¿no? Cuatro votos Yo voto a Chaki Uh... Chaki, ese voto Toca a cojones Tal cual, sí, sí Eres tú, ¿cómo has hablado? El Stark de NRG Pues no sé qué es eso, la verdad Pues ahora te voy a matar Stark Yo me imagino que es el que... Ah, yo lo conozco de jugar con... Con stacks Es el que siempre he jugado con el y tal Pero es que, claro, fíjate O sea, se la han fundado ante mía Pero estaba ahí No... O sea, literalmente no he visto nada, ¿verdad? Vale, aquí La billetera Uy, esto se me da como el culo, gente Bien, ¡oh! La segunda No será este el día más feliz de mi vida Hasta siguiente matar al caramelo Otra electricidad Vamos para allá Vamos a ir ya con el reporte por ese caso Me cago en San Pito Pato, tío O sea, espero que no lo van a cazar Porque se va a ir Si se lo van a cazar, lo van a cazar Bueno Oh La han calado ¿Me cago yo? Eh, vale Me gusta lo que acabo de ver Bueno ¿Sabes bien lo que acabas de oír? ¿Dónde? A mí me ha salido report también Pero pensaba que lo había reportado yo Pero bueno ¿Dónde estabas tú, Isra? ¿Dónde estabas tú, Poké? Pues yo junto a dentro de... Exacto Yo la entrada de electricidad Vale, pero Bueno, pensaba que había reportado yo Pero no reportó la ayuda O sea, Isra ahora mismo tiene El poder de decir ¿Dónde estaba el cadáver? El cadáver estaba en la puerta La entrada Y tú estabas dentro, ¿no? ¿Por qué? Yo estaba dentro Ey, ey Ey, buena esa Isra Dentro sé que no estaba Por eso digo que estaba en la puerta Pero no lo he visto No, no Dentro no estaba porque yo llegué ahora Uf, no se acusan entre ellos, eh Muy raro esto, ¿no? Es que yo... Vamos, Isra, por favor Isra, confía en ti Y puedo confirmar que dentro El cadáver no estaba No, no, no El cadáver está en la puerta Pues ya está A ver, si fuese Poké Se hubiese escapa por la trampilla Así que no tiene mucho sentido No, está aquí Pero... Estaba haciendo lo de descargar archivos Estaba yendo Si, de hecho, he reportado Cuando estaba yendo Se acaba de contradecir Yo venía... Se acaba de contradecir A la derecha No había luz Iba a entrar en electricidad Y he visto el cuerpo reportado Pensaba que le había dado yo a reportar Pero no Fue Poké Y Poké estaba dentro Sospecho mucho Yo también sospecho, Isra O sea, estamos en la misma Hemos encontrado un cadáver Entre camino Yo desconfío de ti Ahora mismo Es que se acaba de... Una pregunta ¿Por qué desconfías de mí Si no me has visto? Yo al menos tengo como... Bueno, porque tú estabas dentro Porque tal como le he dado el reporte Has dicho tú Que... Hostia Y salimos en esta pantalla Yo te he escuchado a ti Decir eso De hecho, estoy pensando Que te lo has volado tú Y has dicho Hostia Vale, te voto Te voto Sí, sí, sí Venga, venga Ha dicho Galgo Qué raro que no se acusen Y han empezado a acusarse Huele a culo a los dos Huele muy mal, eh A ver, a ver Uf, milagro El azul también, vale ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, porque me estás acusando Uah No, pero... O sea, yo he visto un cadáver Fue Poker, vale He deportado el cuerpo Que me marcha Claro, pero sí Yo he visto lo mismo Y sin hablar Te has defendido tú En fin No Mira Es que claro, tampoco sé Lo que ha visto Irra Pero claro, teniendo en cuenta Que Irra venía O sea, iba para Electricidad, vale Y Poker No ha ido O sea, ya estaba dentro O sea, es a lo que me refiero Luego le ha dicho No, es que yo iba para electricidad En plan, no Tú no ibas para electricidad Ya estabas dentro O sea, se ha... Hay alguien con un teclado Cherry blue de cartón Que no está mute ¿Se ve? Se ve lo que otro ha decidido El tío No, no Se ha librado por un pelo, tío Pero porque Irra No ha servido convencer a la gente Es que este juego va... O sea, se trata de eso De convencer a la gente Da igual que seas el impostor O no lo seas Se trata de convencer a la gente Pero bueno Hostias Muy cantoso Tienes que hacer varias preguntas Póker ¿Con quién estabas dentro de electricidad? Ah, no he reportado yo No, pero si vamos a la vez tuyo Tranquilo, tío No te preocupes A ver, yo quiero saber Lo que habéis visto No ¿Con quién estabas dentro de electricidad? ¿Cómo se cargan ahí? ¿Con quién estabas dentro de electricidad? Chucky, de verdad Antes de que os calentéis todos, por favor Ya me he comido un voto Me voy a comer el mío propio Os lo juro Me acabo de votar Ahora dime lo que has visto Y te sois 100% sincero Tito y yo Hemos ido hacia electricidad Está la puerta cerrada Según nos apuerte la puerta Hemos entrado y te hemos visto a ti Salir con un cuerpo Muerto No, pero lo peor es que Fox va a decir que no lo ha matado Porque justo cuando yo he entrado Que voy a ser honesto Que le he metido una tajada de Dios Sí, sí, para defender a tu compañero Que se ha metido en la alcantarilla Cuando yo he llegado Exacto Me he volado a Lirra Para salvar al otro Y no me lo he volado yo Se lo ha volado el cabrón de mi compañero Pero lo sé Ah, qué bueno Bueno, pues por decir eso Queda claro que Tito no es Bueno O igual sí Y te está haciendo todo No, porque a Tito no le da tiempo A salir por ninguna trampilla Chavales, echame la sienta a estar Estaban los dos dentro ¿Quién es el siguiente? Que puede caer Porque ya hubo un trato Jógete, puta rata de mierda Apuñalado y muerto Delante de la gente Muerto Es que hay más póker Porque hay rara el que Estaba en el que se va Que apurada, eh Compañero, que apurada Joder Hay que quitarlo de los impostores Tío, que no se vea aquí Si falta uno o dos O lo que sea Uff O sea, sabéis lo que ha pasado, ¿no? O sea, había dos impostores Aquí en la electricidad ¿Vale? Bueno, en alguna sala Uno de ellos Ha matado a Isra Se han abierto las puertas Y se ha visto a póker Al lado del cadáver Claro, entonces ¿Qué ha hecho póker? Ha intentado encubrir a su compañero ¿Sabes? Está bien, la verdad Porque si no iba a ser No, no, yo no he sido Yo he visto tal Igual va a liarla Vaya La ha hecho bien Ay, va No me lo creo Se va a liar No, cinco Cuatro No No, me lo creo Grande, pero grande ¿Pero por qué no va nadie al oxígeno? Porque se la han funado Al que iba Había ido el tito Pero lo mataron Sí, sí Ya, pero ayuda al otro Mientras O sea, si es que va uno Somos siete vivos Nadie va al otro Cabrón Ya, ya, sí Es cierto Ya, él fue ok